En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que nos regala su amistad esté con ustedes Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Este es mi mandamiento, aménselos unos a los otros como yo los he amado No hay amor más grande que dar la vida por los amigos Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre No son ustedes los que me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes Y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero Así, todo lo que pida del Padre en mi nombre, Él se los concederá Lo que yo les mando, que se amen los unos a los otros Volvemos a escuchar este pasaje evangélico Y hoy quisiéramos valorar y agradecer algo evidente Pero así como en el plano humano se nos puede perder de vista La capacidad de asombro y mal acostumbrarnos a ciertos afectos de la familia Y qué decir, hoy lo resaltamos, de los amigos Pecando a veces de ingratitud, de comodidad, vista de apatía Inclusive en alimentar y cultivar esos vínculos Queremos hoy día renovarnos en el asombro de este regalo inmerecido Podríamos ser siempre sus siervos, y eso nos hubiera bastado Pero el Señor nos distinguió al llamarnos sus amigos Porque todo lo que del Padre recibió, nos lo comunicó No se reservó nada, con una gratuidad y una largueza infinita Y qué decir, de la mayor prueba de amistad Haber estado dispuesto a dar la vida por nosotros Por cada uno, sus amigos, sus amigas Aquel día en la cruz Que el regalo de su amistad engendre en nosotros una respuesta generosa Que el don de la amistad recibida Nos haga cada vez más amigos de Dios Y amigos de sus amigos Que son los santos y todos sus elegidos A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que el Dios que nos ha regalado su amistad Les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo